Y me acuesto al sur, allá para abrir el restaurante que era el arroz, y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador, la chancla, todo despeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla y el bañador. Y yo, voy a la playa y había subido la marea. ¡Y tú! ¡Y tú! ¡Había subido la marea y con tu paella! ¡Y tú! ¡Y la encontré porque estaba la paellera agarrada! Entra y metí entre las piedras de Chipiona, entre el faro. Y cuando me entro en el restaurante, me ve, el cocinero con una paellera, y a ver solamente paellera. ¡Azabate! ¡Azabate! Mira dónde llega el agua. ¡Llegaba el agua en este restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Llegaba el agua en este restaurante! ¡Llegaba la marea! ¡Llegaba el agua en este restaurante! ¡Azabate! ¡Llegaba el agua en este restaurante! ¡Llegaba, llama para Sevilla! y al último que cuando ya salió la vida de reglas estamos llorando me cobró y ya no fui más me fui andando con los amarillos hasta hoy me 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 me